¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Seguimos con la guía gameplay del Paper Mario de Origami King. Y bueno, llegamos, seguimos en la Serpentina Amarilla. Y llegamos ya a la zona del gran desierto de Lijaz, zona que tendremos que visitar varias veces para poder completar todos los coleccionables. De hecho, es una zona bastante compleja de aquí hasta el final de la Serpentina Amarilla, hasta destruirla. Ya que, bueno, es una ida y venida a distintas zonas para ir avanzando y completando las distintas zonas. Pero bueno, os iré subiendo los vídeos poquito a poco, con las primeras, segundas, terceras e incluso creo que cuartas visitas a una zona. Y bueno, dicho esto, empezaremos con este gran desierto de Lijaz, en el que en un principio coleccionables hay los siguientes. Son 10 toads a rescatar, 7 bloques, 12 agujeros para reparar y 3 tesoros en miniatura. Bueno, dicho esto, empezamos. Y bueno, nada más llegar al desierto, como veis podéis ir en el coche, en el vehículo. Y lo primero que tenéis que hacer es ir hacia la izquierda, subir esta pendiente, hasta que llegue un momento que se activa una cinemática con Olivia. ¿Qué pasa? Bueno, a deciros Como ya he dicho Que en esta primera visita No podremos conseguir todos los coleccionables Faltarán algunos Creo que hay uno de ellos que sí que queda completo Al 100% Y bueno, una vez terminada la charla Lo primero que tenéis que hacer es ir hacia la derecha Y aquí enseguida veréis Si no lo se ve es porque estáis subidos en el coche Pero si por aquí más o menos os bajáis de él Veréis que hay un Toad Encerrado en la arena Volvemos al coche Y desde este punto tenéis que seguir Hacia la derecha, hacia el este Y llegaréis a esta gran Duna en la que enseguida veréis Que hay algunos agujeros Uno en la duna Y dos en el suelo Bueno, tapamos primero estos dos Dejaremos el coche aquí aparcado De momento porque no lo vamos a necesitar Vamos hacia el otro agujero Que está en la gran duna En la pared Y como veis justo al lado También está el bloque uno Entramos en combate Con este nuevo enemigo Que son esta especie de cactus Que bueno, nos servirá también para Restaurar un poquito de confeti Bueno, los dejaremos así Ok ¡Suscríbete! Bueno, esta es la primera ronda, por decirlo de alguna forma Usaremos las botas normales, que con esto ya terminaremos con ellos ¡Ah! Tenían que ser las botas de hierro Bueno, aquí hemos perdido un ataque tontamente, por no fijarme Estos bichos necesitan de hierro para que tienen pinchos en la cabeza Bueno, restauramos algo de confeti Recogemos también las monedas Y bueno, desde este punto, si vais hacia abajo, a la izquierda, en esta primera parte de las ruinas Veis que hay un bloque Una flor de fuego brillante Y también un escorpión de origami, que evidentemente, si lo golpeáis Se transformará en el segundo toad de la zona Bueno, desde aquí tenéis que ir hacia la parte inferior derecha de las ruinas De momento estos círculos no se puede hacer nada Más adelante os explicaré qué hay que hacer con ellos Porque conseguiremos que se une al equipo un profesor Y bueno, en la parte inferior derecha, como veis, aquí hay un agujero Que obstruye la entrada a esta parte de las ruinas Intentaremos evitar a los fantasmas Entramos en esta especie de edificio Y si seguís todo a la derecha Accederéis a una zona oculta En el desierto También el bloque 2 Con una flor de hielo Lo que tenéis que hacer ahora es ir hacia la parte de arriba Bueno, pasaré del fantasma Aquí en el cactus, como veis, hay un toad Atrapado en él Lo golpeáis tres veces Es cuando cae al suelo Tapamos este agujero Que además se convierte en una cafetería Más a ver Cuando esté tapado Cafetería similar a la que nos hemos encontrado ya en otro sitio Que si entráis Veréis una escena un tanto peculiar Y además nos servirá también para restaurar toda la barra de vida Y cuando nos toquemos el café Y cuando nos toquemos el café Bueno, con la escena terminada Volvemos hacia el coche ya Esta zona ya está completa Y todas inspeccionadas No hay nada más Por lo menos en esta primera visita De nuevo pasamos de los fantasmas Bueno, vamos a ver En esta zona lo que tenéis que hacer es ir hacia arriba Y pegados a la derecha de las runas De las dunas, que diga Enseguida os acercaréis a un bloque Y si os fijáis un poquito hacia la izquierda Y más adelante Hay otro Toad enterrado en la arena Bueno, el altar de fuego es el que está ahí arriba Que de momento no podemos ir Ni hacer nada con él Bueno, desde este punto Donde estaba el Toad Si seguís hacia el oeste Hacia la izquierda Llegaréis donde está La tubería número 3 Que hay que desbloquear Que es el viaje rápido Hasta el Yatoat Ah, que equivocado de botón Bueno, si seguís un poquito más Hacia el oeste Desde aquí veréis otro agujero Y ahora lo que tenéis que hacer Desde este punto Es ir hacia el suroeste Todo en línea recta Y enseguida veréis Otro Toad enterrado en la arena Saca la mano Bueno, desde el mismo punto Seguimos hacia el suroeste Y enseguida llegaremos a esta nueva zona Donde vemos que hay otro agujero Y un lagarto de origami Que evidentemente Es un Toad Bueno, lo primero que haremos será Hacer bajar al lagarto Y tapar este agujero Que además se convierte en una sucursal Del laboratorio Y en el interior Atrapado en el fax También hay otro Toad más Bueno, le decimos que no Porque de momento no es necesario Y ahora sí Vamos donde está la zona del lagarto Lo que tenéis que hacer Es acercaros a la duna Y dejaros caer Para que con el cuerpo Le podáis golpear Y con esto conseguiréis Que caiga abajo Uy, hemos fallado Bueno, aprovecho para tapar el agujero Vale, esperaremos que esté arriba Porque se me irá mejor Para calcular el salto O dejarse caer Ahora sí Una vez en el suelo Lo golpeáis Y con esto liberáis Un nuevo Toad Bueno, voy a atropellar A algún bicho Para coger algo de confeti Bueno, seguimos hacia la parte de abajo Y enseguida veremos Un pequeño agujero en la duna Aquí está Y si seguís un poquito más abajo Bueno, yo no hablaré combate Contra este cactus Así conseguiré un poco de confeti Que estamos sin nada Bueno, vamos a ver Bueno, como veis Justo donde estaba el enemigo Aquí hay un gran agujero Que podemos tapar Y en cuanto esté tapado También podremos recoger ese bloque Me voy a quedar sin confeti Creo Bueno, conseguimos taparlo Golpeamos el bloque Que nos da además Un martillo radiante Bueno, y por aquí no hay nada más Aquí en un principio Habrá un corazón de PC Pero más adelante Ahora de un momento Aquí no se puede hacer nada Necesitamos del profesor Y bueno, lo que tenemos que hacer ahora Es ir hacia el coche De nuevo Y lo que tenéis que hacer Es ir hacia la torre Que vemos ahí al fondo Al norte Y cuando ya estéis En la zona de la torre Primero que hay Esta especie de cinemática Con Olivia Bueno, aquí ya podéis bajar Y si os fijáis En la parte izquierda De la torre Hay un escarabajo Que podremos golpear Y esto será El nuevo toarch al lado Y si desde este punto Vais hacia la parte izquierda Aquí veréis Un nuevo agujero Pero estamos sin confeti Así que tenemos que Buscar algún enemigo Para restaurar Buscaremos un cactus No sé muy bien Ni cómo ponerlos La verdad Vale, ya lo he visto Vale, ya lo he visto Bueno, con algo de confeti Volvemos donde estaba El agujero Y con este agujero tapado Si os dirigís Hacia la torre Podréis subir A lo alto de ella Donde hay un último agujero Que no sé si me iba a dar Para taparlo Con el confeti Que tenemos Vale Así que va llegado Y con este Como veis Conseguimos El 100% De los agujeros Ahora podéis inspeccionar Esta especie de placa Esta especie de placa Que hay en la torre Que no se entiende nada Y también Lo que serían Los ojos Que hay en la torre Que se ven por fuera También se pueden inspeccionar Que nos da a entender Que necesitamos Un ítem Para colocar ahí Que como ya he dicho No conseguiremos Más adelante No tenemos nada Que se pueda colocar ahí Y bueno Con esto Ya podemos salir De la torre Porque no hay nada más Que hacer En esta primera visita Ni más coleccionables Que conseguir Que yo sepa Y bueno Echamos un vistazo Para ver como han quedado Los coleccionables De esta zona Tras esta primera visita Y como veis Nos quedan Los toas rescatados Al 80% Agujeros totalmente reparados Todos al 100% Tesoros en miniatura Ninguno Y bloques golpeados 71% Y bueno Con esto Lo que tenéis que hacer ya Es volver a subiros Al coche Y para acceder A la zona Siguiente Que es el desierto menor Tienes que ir Por la parte izquierda De la torre Y con esto Llegamos a esta nueva zona Que es el desierto menor De Lija Y bueno chicos Aquí termina esta primera visita Al gran desierto Y como siempre Pues espero que os haya gustado el vídeo Si así le dejáis un like Si tenéis alguna duda Comentario Sugerencia Me lo dejáis en la caja De los comentarios Compartid con vuestros amigos Para que llegue a más gente Y suscribíos para más Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!